Con agua y sin alarte, con rutina y sin intriga Dando pasos seguros pa' que, pa' que Dios me bendiga No soporto la madame y con sote, no me gusta la envidia Pero si te dicen tía y si te tiran pira Tú no te das cuenta pero siempre te estoy observando De la manera que te desarrollas y que a todos tú vas engañando No me interesa lo que estés diciendo, no me importa lo que estés hablando Yo sigo firme con mis ideas y para ir trabajando Pa' que no te metas en un cuento y no iba más del engaño Esa historia que tú estás haciendo no es verdad y eso te hace daño No toques este amado Pero tenés todo presente Que la verdad vengo predicando Y dice mi goro ¡Vamos! Vengo duro Vengo duro Vengo fuerte Yo vengo fuerte Para que no te pides Pa' que me intentes Ay, ay, vengo duro Me aparecí de repente Pa' demostrarte que te reviento el local y afuera una pilete Pa' quererte Pa' quererte Y tú sabes quién soy yo, mira Camino con el mami Tú me conoces de la pista Mira Dispara, dispara Dispara Ya no te quedan mal Y ya venga que estoy sigo plantado Así que no te metas en camisa de once varas Dispara Ya no te quedan mal Es que ya no te quedan nada Chambea Jala Pero aplicaste y yo te di la mala Ya no te quedan mal Cuando la verdad se asoma La mentira se mata Ya no te quedan mal Y si me encuentro contigo Ya no te quedan mal Tú sabes que tienes que parar Para Cuando te quedan mal Andas en tremendo relajo Y tremenda descaras Junfa Yo sí tengo mi junfa No quiero que tú me compares Y mucho menos me confundas Yo soy un chamaco tranquilo No soy chamaco de ambiente Pero aclaro Si la carne está pa' arriba de mí Yo pa' arriba de la caliente Camina Esto es Esto es Esto es Esto es Esto es Pa' que se reviente la ama Esto es Esto es Pa' que se forme la entulera Esto es Esto es Pa' que lo ven a to' la mici Pa' que canille en la repartera Esto es Esto es La terraza Pa' que se ripen de escalera Esto es Pa' que lo ven a to' la mola ría Mola ría Mano pa' arriba La dana Esto es Esto es Pa' que lo ven a to' la mola ría Y tapete Viste como tapete Esto es Yaлин' la mola ría Yo no estoy creando en ningún nombre